Lo que otros llaman, ya lo hemos hablado por ahí armando ayer, mire, yo les voy a decir una cosa en primer lugar, yo no tengo nunca miedo a quedar mal porque no me interesa quedar bien. Yo creo que si no es con un acto de absoluta honestidad y de absoluta desnudez, la misma basura es que estemos aquí como que en Cuba, como que en Moscú, como que en Siberia. Lo mismo da. Uno no sabe de Cuba para tener miedo a una calle u otra. Es un decir, no quieren que tengan miedo a la calle u otra. Y no tengo nada que perder porque yo misma me lo mire todo. Nadie puede quitarme nada. Me lo han dicho otras veces, la falta de reconocimiento de los cubanos. Y en realidad yo lo entiendo a la perfección. O sea, en esto no hay una queja, ni hay una justificación, sino creo que la fría, fría percepción de un fenómeno. Somos hijos de una isla fragmentada en miles de pedazos. No piensen que en dos pedazos. No piensen que los pedazos son Miami y la isla. No, porque el trasvase ya cada vez es más común y estamos yendo de un lado para otro. En esa fragmentación hay mucho dolor, hay mucho resentimiento. Y cuando uno pierde o cree que pierde hasta que se da cuenta de que en vez de perder ha ganado un mundo, en vez de perder un país.